Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Como se recuerda, el lateral nacional Miguel Trauco viene siendo boceado para que refuerce a un club de la Liga 1 sobre todo Universitario Deportes, que aún salió vendido al extranjero sin embargo, hasta ahora no se habrá confirmado nada Aunque en las últimas horas viene sonando más fuerte, el próximo año no jugaría en Amelio Lake Soccer, sino volvería pero a Brasil Así indicaron el comunicador brasileño Jean Baptista y la cuenta dedicada al Inter de Porto Alegre, Inter Race 2 Guri Internacional en negociaciones avanzadas por Miguel Trauco El peruano llegaría cedido por el San José Air Squax hasta finales de 2024 con opción de compra El Inter pagaría alrededor del 30% del salario hasta julio, luego pasaría a pagar el salario completo, alrededor de 580 mil dólares Avanza la negociación para el préstamo de Miguel Trauco al Internacional hasta finales de 2024 El jugador solo vendría con los salarios que paga el club de Río Grande 2 Sul, alrededor de 650 mil dólares mensuales Las negociaciones deben finalizar antes de fin de año, ¿es un buen jugador? Como se recuerda, el seleccionado nacional ya estuvo en Brasil cuando para el Flamengo entre el 2017 y el 2019 han de ser transferido al Salentín de Francia Por lo que dejó una buena impresión en esa época en el recelerado Pero a sus 31 años se duda que puede rendir en una de las ligas más competitivas del mundo Por lo que en el Perú aún se siguen rumoreando que puede arribar a un universitario Aunque sus comunicadores más de una vez han descartado esta posibilidad Por lo que desde el rival Alianza Lima se viene boceando que también lo estarían pretendiendo Pero podrán pagar su salario y sobre todo lo necesitan A sabiendas que ya tienen a Yamil de Arrigo y hasta ahora en Reina como carreros por esa banda izquierda Lo indicaría que Miguel Trauco no volverá al Perú al menos en el siguiente año Por lo que por ahora, todo que esperar En el Sporting Sal, las aguas empezaron a moverse Como se recuerda, el plantel celeste sigue trabajando en su pretemporada Pensando en clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores Y pelear el título nacional el próximo año Aunque para esto no ha realizado algún fichaje bomba que arremesca el mercado peruano Ya que hasta ahora solo han oficializado al defensa juvenil Kembo Guadalupe Y el atacante argentino Santiago González Y si bien se espera a que también se oficialice al volante brasileño Gustavo Casonati Aún es suficiente para su exigente hinchada que espera ganar el campeonato luego de 4 años En esa línea hace rato vienen buscando un delantero donde ya les avisamos que se rumoreaba Que estaban sondeando la situación de Santiago Armeño en el Chivas Real de Guadalajara Para buscar un posible préstamo, pero hasta ahora no hay más información Sin embargo, el 9 neto vendría desde el sur Así indicó al comunicador que maneja suficiente Además, también menciona de otro posible refuerzo en ofensiva Confirmado, el uruguayo Martín Cauteruchio Llegó a un acuerdo para ser nuevo jugador del club Sporting Cristal Será el último refuerzo del club celeste en esta temporada 2024 El brasileño Víctor Jacaré llega esta semana a Lima para unirse a la pretemporada Vamos por la 21 Si me dijeran para traer a Jairo Concha, sinceramente no lo traería al Club Sporting Cristal Nuestro volante de la segunda división de Brasil tiene más nivel con mucho respeto Información, el delantero Rolando Díaz es opción importante en Sporting Cristal Pero vayamos por partes Ya les avisamos que el uruguayo Cauterucho es un delantero veterano Pero que no venía teniendo regularidad en Independiente de Vianet Por lo que habría aceptado la oferta del equipo rimense Veremos el final, se puede concretar Mientras que el hoy Jacaré También les avisamos que luego de su lesión de medio año No volvió a hacer el mismo Comiendo banca e incluso involucrado en actos de indisciplina Y por eso su técnico en la Bahía de Brasil Decidió casi marginarlo del once inicial Por eso es que también podría haber decidido venir a Perú A pedido de su compatriota El técnico Enderson Moreira Que ya lo entronó en este equipo Mientras que lo de Jairo Concha Hubo el interés que hasta se habló De una oferta concreta pero no habría avanzado a más Para acabar lo de Rolando Díaz Es un delantero nacional Que destacó sobre todo en la Liga 2 En el 2022 y el 2021 Ya que este año hizo poco y nada En el Cusco Fudoclub Veremos entonces Quienes terminan llegando a la Florida Para cumplir los objetivos Del Club Celeste en el 2024 Y yendo a la vereda de enfrente En Universitario Deportes Habrían llegado los días de definiciones Como se sabe El equipo Crema Está en búsqueda De su nuevo técnico Tras la salida de Jorge Fusati Que lo sacó campeón este año En esa línea Les avisamos en el video anterior Que quien sería más cerca de firmar con la U Sería el venezolano César Farías Así lo indicaron El periodista deportivo colombiano Marino Olsen Y Ken Pacheco en RP César Farías Candidato 1 A dirigir Universitario De Deportes de Perú Incluyó una cláusula de salida En su contrato con Águilas Doradas Que vence en diciembre de 2024 En caso de que existiera Una oferta de otro club o selección Deberá abonar 400 mil dólares Momento de hablar de Universitario Que parece ya tiene Nuevo entrenador O está muy encaminado Hablamos de César Farías Que es el entrenador elegido Para ser El nuevo técnico De la escuadra crema En el año de su centenario En donde no solo se buscará repetir El campeonato De la Liga 1 También Desempeñar Un papel importante En la próxima Copa Libertadores El entrenador venezolano Llegaría al fútbol peruano Tras un exitoso paso En la Liga Pro de Ecuador Con Aucas Y luego también estar en Colombia Solamente en el Águilas Doradas Equipo Al cual logró clasificarse O clasificar A los cuadrangulares De la Liga Colombiana El experimentado estratega Además de dirigir en equipos En países como Venezuela, México, Bolivia, Ecuador Colombia e India También tuvo la oportunidad De dirigir A la Vino Tinto Y a la selección Boliviana Sin duda Desde la experiencia Y el conocimiento Del fútbol Sudamericano Un técnico Con mucho rodaje Ante esto Se da casi por resultada La llegada Del entrenador de llanero A la U Sin embargo La cláusula de salida Del equipo cafetero Sería Una reinversión Que los merengues No estén de acuerdo En pagar Al menos En su totalidad Así lo afirmó El preesdeportivo Gustavo Peralta Pero el que más gustaba Dentro de estas opciones Era César Farías Por perfil Por forma de juego Por estilo Por trabajo Por metodología Y demás El problema con Farías Y lo que contamos En ese momento Hace una semana Era que tenía Contrato vigente Hasta el 2024 Con el águila dorada De Río Negro De Colombia Y esto no ha cambiado Hasta el día de hoy Esto sigue vigente La información que yo tengo Es que si bien Es el elegido Como se ha dicho Hoy día Para mí No termina siendo Una novedad Porque es el elegido Es que todavía No se soluciona El tema económico Ni el tema contractual Con águila Y la información Del colega Con respeto Se le dice Olsen Se apellida Él dice 400 mil La información Que hemos recogido Universitario Es que esa cifra Está inflada Por parte del periodista Del colega Seguramente Le dieron un mal dato O águila juega su partido Lo cierto es que Yo la información Que tengo Es que águila Y la U No es que conversen Acá la conversación Es Farías Y la U La U ha dicho Yo pongo esto Y tú encárgate el resto Para que tú puedas salir Y tú negocies Con el presidente De tu club En este caso La salida Es así No es una cuestión Que ya está definida Ya se definió No estamos hablando No estamos hablando De un jugador Farías Farías Por lo que ha aceptado Conversar con la U El prefiere dejar La liga colombiana Y venir a dirigir Universitario El quiere universitario El quiere universitario Le seduce el proyecto Yo a lo que voy es Seduce de sobremanera Cualquier técnico de su América Venir universitario Por ser centenario Por ser el campeón Por jugar a Libertadores El tema es el tema económico Es más No Creo que Lo económico La U está haciendo Un esfuerzo importante Gustavo Creo que Con diciembre Se cumple La última Factura Eso es lo que había dicho Ian Ferrari Que ya le faltaban Una o dos facturas Y de televisión adelantada O sea El próximo año Empieza con Con esa inyección mensual Lo más importante En Farías Es Que pueda salir De Águilas Y lo que me cuenta Un colega colombiano Es que el presidente De Águilas Hoy ya está Haciendo un recorrido Por varias ciudades De Colombia Porque Águilas Va a dejar Río Negro Como localidad Y va a irse a otro lado Entonces Él lo que le está comentando A la gente de Colombia Es Mi proyecto Es con el técnico Farías Entonces Claramente Repetimos La U pone un dinero Y le dice Esto te puedo apoyar No apoyar Esto puedo poner Para que tú te desligues Y lo demás Es una negociación tuya Con Águilas Doradas Y hay que ver Si Farías Lo logra hacer Hasta esta hora Todavía no se Ante el escuchado Se puede decir Que no estaría Del todo cerrado El fichaje De César Farías Por Universitario Deportes Veremos entonces Si los más técnicos Extranjeros en carpeta Como Fayan Bustos O Gustavo Matosas Tienen chance de llegar A los banquillos Merengues Sin embargo No es la única historia Que se escribe en ATE Ya que el otro futbolista Que podría arribar a la U Sería Jairo Conche Ya que con su salida De Alianza Alguien esta mañana Al primer que volvieron a ver Como su posible nuevo equipo Es al compadre En esa línea Muchos Casi afirmaban Que firmaría con los merengues Por linchaje de su familia Sin embargo La realidad Sería otra Así indicó El mismo Gustavo Peralte Pero a Manuel Barreto Director Deportivo Universitario Le gusta Jairo Concha Y viene hablando Con su entorno Y representante Desde hace Siempre habla Pero con fuerza De Jairo Concha En sus últimos tres meses Hoy día Me volvieron a decir Con Jairo Concha La U A este momento Siendo 26 de diciembre No ha hecho oferta No ha hecho oferta Que no lo descarta Como dice Carlos Alberto Siguen viendo Siguen hablando Siguen conversando Pero me dijeron En algún lugar Puede jugar Los únicos lugares Donde puede jugar en Perú Son Cristal Y la U Ninguno ha hecho oferta La U Más conversaciones Que Cristal Cristal solo una consulta Pero la U Sin muchas conversaciones Han estado Habla, habla Habla y habla Habla y habla Pero no hacen oferta ¿Cuál es la prioridad De Jairo Concha? Jugar en el extranjero Así la U Le haga una oferta Mañana o pasado Jairo Concha No va a decidir Hasta aproximadamente El 15 de enero Porque va a esperar El extranjero Es la prioridad Tras lo escuchado Solo toca esperar A lo que decía ser El futbolista de 24 años Aunque ver a apresurarse Porque en ningún club serio Va a esperar Hasta cuando él desee Porque la Liga 1 Inicia La tercera semana de enero Por lo que Concha Se perdería Casi la mitad De la pretemporada Tanto con la U O con el Sporting Tenemos entonces Indicaba Esta mi novela De nuestro rompie Como se recuerda En la selección Peruana de fútbol Ya tiene definido Al nuevo técnico Solo faltaría La firma Del contrato Entre el entrenador Jorge Fossati Y la federación Peruana de fútbol Sin embargo El estratega Charrua Ya declara Como nuevete La blanquirroja En esa línea El campeón peruano Con la U Confesó Lo que sé hacer Al mando Y la bicolor Así indicó En el programa uruguayo Las voces del fútbol Sí, por supuesto Que lo tomé Como Como Lo que es Un honor Dirigir la selección De un país Le doy mucha importancia Como siempre digo Que te llamen De un lugar Donde no estás Pero De donde Perdón De donde no trabajaste O Pero Que te llamen De un lugar Donde sí Has trabajado Donde estás Trabajando Me parece Que tiene más importancia Simplemente Porque te conocen Más Y en ese sentido Me voy A lo que yo digo En cualquier lugar Es el club Más importante Del país El club Entre comillas No hay No puede haber Otro club Más importante Que la selección Es bravo Pero bueno Se dan algunas Situaciones Que Que nos hicieron Este Digamos Tener el convencimiento De que se puede Y Y bueno Partiendo de esa base Que aceptamos Yo creo que se puede Que hay chances Y como te decía Anteriormente Vamos a tener En la Copa América Para trabajar Y eso me da Me da Mucha Mucha ilusión Porque Porque será el tiempo Que nos tuvimos Hasta ahora La palabra La palabra del nuevo técnico De la selección Peruana En Uruguay Donde Se toma unos días De descanso Ya vendrá La primera semana De enero Para que se dé La presentación Oficial Y luego Iniciar el cronograma De trabajo Junto A su comando técnico Y Jorge Fosati Dio detalles También De los parámetros Que tendrá Para sus convocatorias Es verdad que No No abundan Este Los jugadores Jóvenes Este Destacables Pero si los hay No es que sean Una gran cantidad Pero los hay Ahora El tema Es Como muchas Muchas veces Hemos hablado ¿No? A mí no me importa Si tiene 14 O tiene 42 A mí lo que me interesa Que me muestre En una cancha De primera división Está para jugar Y si está para jugar En primera división Entonces puede ser elegible Independientemente De su edad Como se sabe El técnico Fosati Espera que en enero Se lo pueda oficializar Como nuevo entrenador De la selección peruana Y que empiece a trabajar En la primera convocatoria De la bicolor Para los amistados internacionales En marzo Donde al parecer Podría iniciar Una revolución Llamando a jugadores Más por su rendimiento Que por su experiencia En la blanquirroja Por eso que jugadores Como Christopher González O Sergio Peña Estarían preocupados Por no ser llamados De nuevo a la selección Aunque habría que conocer Si Fosati Hace la gran Reynoso Y se da un paseo Por todo el mundo Visitando A los seleccionados nacionales Lo único que esperamos Es que no vaya bien Y que de su mano Podamos clasificar Por lo menos Al repechaje Al mundial Del 2026 Donde cada día Parece más cercano Que el debut oficial Del técnico uruguayo Sería Contra Ricardo Gareca Ya que desde Chile Dan por confirmada La llegada del Tigre A la selección De la estrella solitaria Así se escuchó En el panel De ADN Radio De ese país austral Lo sentí Con total seguridad Al tenor escritor Cuando dijo Es Gareca Ya dijémonos de cuentos Es Gareca Es Gareca Es Gareca Todos tenemos creo La misma info Yo entiendo Que lo anuncian Antes del fin de semana Chile lo pide El curicano Que más sabe Antes del fin de semana No el 28 de diciembre Ojalá que no coincida Puede llegar a mi canal Se reunió Con el hijo De Ricardo Gareca Que además le ve Con Milton Siempre está Milton Milton Gareca En todas las negociaciones Milton Gareca Milton Gareca Va a venir Va a venir Con él a vivir Ella en común Ella Pero hay una negociación Un poco más concreta Desde la semana pasada Parece que ahora Ya entraron a los números Entraron a cifras Y están bastante cerca ¿Pero va a empezar A trabajar en enero O se van a ahorrar En febrero y empieza en marzo? O enero No, la idea Bueno, te voy a preguntar La primera etapa La primera etapa fue De puro fútbol Anda sencillito a mi lado La semana pasada Anunció el mundial A la hora de anunciar a Gareca Vuelvo a trabajar Si no ocurre nada Este año Debería ser antes del día Ya Ahí hay información Puri dura No lo tenía Con tanta claridad O sea No, no Yo creo que el informe No es mal ¿Usted me dice De aquí al viernes Chile tiene confirmado Un nuevo técnico Y va a hacer Gareca? Sí, debería ser A menos que ocurra algo Sí, que ya Ahora empezaron a hablar De los números Antes hablaron de fútbol Ya Hay un ¿A usted le gusta ese orden? Hay un diagnóstico Siempre Primero Primero de fútbol Primero el proyecto Y después el fútbol Hay un diagnóstico de Gareca Y hacerles preguntas A los dirigentes Para pillarlo Ah, ya Y lo pillaron No, no sé En general Cuando A muchos entrenadores Lo que les carga Es que vayan por el lado Que alguien haya llegado Primero Y después llegaron por el lado Entonces Si estos llegaron por el lado A la tercera derrota Me van a echar No, eso no Es un error Vanilo Si él era el candidato uno Ya Que él Él preguntó eso Si él era el candidato uno Que entendía que había Más candidatos Pero que él preguntó Si él era el uno Para sentarse a conversar Y dijo que sí Que él era el uno Y se sentaron ¿Qué otros temas salieron En la charla de fútbol? Detalles Preguntó Muchos detalles A ver, a ver Pero cuente Ojo, que me dijeron Detalles del juego Los jugadores De la infraestructura Ah, ya De todo, de todo Y se adapta a lo que tenemos Se adapta a pintura Por ahora No sé Ya Ahí es donde yo A término de la estructura Creo que a la selección La NFP La federación Le falta un rol ahí Ah, ya O sea Una persona a cargo De selección chilena Con la cual tú puedas hablar De fútbol Nexo Y ahora con Milton Gareca Entonces se comienza Ya, fase uno Ya fue con Milton ya Ah, con Milton No, pero ¿y con quién Hablaban de fútbol? ¿Con Milton o con... No, no Con Gareca Con Gareca Con Milton Gareca El tema de lucas Con Milton los números, claro No sé si... Milton siempre lo trata ¿Me imagino? ¿Me imagino hablar de números Y después de fútbol? No, primero de fútbol Porque si estoy lejos Del presupuesto ¿Para qué va a seguir hablando? Uno más o menos Sabe cuando va a buscar A un chelador ¿Quiere dirigir a Chile igual? Uno sabe en el rango que está Lo primero, el proyecto Milton la tiene que Y resulta que ahora Estuvo rebuena la charla de fútbol Y a Chile no le alcanzan Las lucas para Gareca Fue un gusto conocerlo Pero uno sabe Más o menos Más o menos Sabe cuántos son las lucas De los equipos del Pacífico En el mercado de Sudamérica No tiene tantas ofertas Gareca ¿No? ¿Qué está pasando? Ah, ya Lo maneja tantas ofertas No como en otro mercado De los pedidos de todos lados Ojo, que él ya hizo una definición Él dijo que no quiere No quiere seguir dirigiendo clubes Todo lo que han dicho Le fue muy mal en Vélez Le fue muy mal Me gusta el perfil de este panel Porque son tenores reporteros Sí, sí Que aportan Están cuestiones para la casualidad En el caso de Vélez Lo emocional que decía ya Alguien puede decir Que no, lo emocional siempre juega Está lleno de sapos Siempre juega Y a Gareca le dolió mucho Lo de Vélez Y fue muy duro Para los hinchas de Vélez Cuando le gritaban Flaco, por favor Te amamos Pero andate Exactamente Porque Gareca es hincha de Vélez O sea Cuando están todos repartidos Él es hincha de Vélez ¿No es hincha de Vélez? Sí, es hincha de Vélez Fanático De toda la vida Es hincha de Vélez Entonces que a él Le haya ido mal Así como cuando le fue bien A su lugar No, no, no Hinchas de Vélez 2,8 por año 2,8 por año ¿En mercados americanos? O cuerpo técnico En un país carísimo Ojo, pero eso Esos 2,8 deben ser Gruto, ¿eh? Costo empresa Insisto que falta Un gerente de selecciones Futbolero Bien tenores Veremos entonces Si se puede ver Uno de los mejores técnicos Si no mejor En la historia De la selección peruana Enfrentándonos El 21 de junio En el primer partido De nuestro grupo De Copa América Y el primer partido oficial De Jorge Fosati Al mando De nuestra Blanqui Roja Ya sabes que si quieres Estar enterado De las últimas novedades De nuestro volantil nacional Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video Dale like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau 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 ¡Gracias!